hola amigas bienvenidos nuevamente a mi canal como se encuentran el día de hoy ustedes cuéntenme yo hoy estoy aquí nuevamente con los vídeos tratando de agravarles un poquito más así que muchísimas gracias por estar pendiente gracias por sus comentarios por suscribirse al canal y quiero presentarles las ofertas que vamos a tener en civiles para la semana diciembre 2 al 8 habrán algunos productos en oferta así que si están interesadas en ver este vídeo quédense hasta el final y vamos a comenzar aquí van a ver tarjetas compran compran una la otra es gratis las luces para los árboles también las baterías vamos a tener estos chocolates a 99 centavos estos van a estar a 2 x 5 el papel es cup y el cotoneer esto van a estar a 9 99 compran 2 nos van a dar 5 dólares en extra packs y estás los chocolates se ven ahí bastará dos por cinco nos van a dar un dólar en extra bag en la compra de 2 igual que los dos los de su yo pero van a estar a 2 x 6 estos cosméticos loréan compran 2 nos van a dar 5 dólares en extra para los maybeling compran 2 nos van a dar 5 y ahora pues en guay o no van a dar 7 dólares en la compra de 10 a cover girl lo van a dar 2 a 6 dólares en la compra de 2 3 días dice para vender estos productos estos seriales van a estar a 1 99 van a haber oferta de chocolates o algunas variedades y a diferentes precios estos productos estos productos van a estar en la gastas 30 nos dan 10 dólares en la tarjeta de cash car los trolley compra uno el otro gratis estos 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 van a estar a 2 por 3 ahorita van a haber muchas ofertas de chocolates porque estamos en tiempo de navidad y ponen mucho estas cobijitas van a estar a 2 por 5 miren el para el viernes negro estaban a 1 1 99 me parece estaban buenas lo para dar 10 dólares en extra van la compra de 50 en estas tarjetas de regalo así que si estén interesadas en tarjetas pueden aprovechar las ofertas de tarjetas recuerden no pueden no pueden usar extra para pagar tarjetas chicas las ofertas de adornos navideños hasta el momento no he visto nada que me interese todo esto vayan a comprarlo primero de enero van a estar casi gratis todo lo que es de cosas de navidadas vayan después de navidad enero y verán cómo van a agarrar cosas súper súper buenas a excelentes precios los cereales que los van a estar a 1 99 hay perdón amigas que tengo un poquito sueño el game va a estar a 4 94 dice que va a haber un cupón de 1 dólar estos van a estar compras 3 nos van a dar 3 estos compramos 1 y el otro mitad de precio en la compra de 20 nos van a regresar 5 dólares bueno los productos knicks ya gastas 12 no tan 4 en las estas pestañas de arte nos van a dar 3 dólares en la compra de 10 3 eso va a estar a 5 99 en la compra de 2 nos van a dar 6 estos son productos de mua revlon gastas 15 nos da 5 abajo y si sean fórmula gastas 10 nos van a dar 7 estos productos si me gustan y la la de web de guayol con esta van a estar buenas si tienen cupones de la caja roja pueden utilizar los cupones de la caja roja para esas compras l'oreal gastas 30 10 dólares en extra bag los productos de la cara hay un cupón de la caja roja de 7 dólares en la compra de productos de l'oreal para la cara estos compra uno nos van a dar la otra mitad de precio esos productos de nivea van a estar a 6 nos van a dar dos dólares en la compra de uno solo una vez por tarjeta se puede hacer esa los serafil va a comprar uno y el otro a mitad del precio los productos de el sering la gastas 20 nos dan 10 dólares esto de serabi compra uno y el otro mitad de precio espero que estén participando los de bebé porque la caja roja me dio un cupón de 5 dorarse en la compra de serabi de bebé y me encantan esas para ponerle en la piel de mis niños los air spray dos por cinco nos van a dar dos dólares en extraval estos productos gastas 15 a 5 esos perfumes comprando nos dan 10 dólares en extraval estas cajitas dice que le van a descontar 5 dólares cuando ella paga o sea normalmente vale como 25 quedan como en 20 y si tiene un cupón de la caja roja para perfume les quedaría mucho mejor estos productos van a estar comprar uno no van a dar 10 dólares en extra para pero tienen que costar 25 dólares los crees gastas 12 nos dan 4 a veces son de la otra página ok aquí vamos a tener champú pantene champú de edad sol del perdón 4 extra box en la compra de tres productos de estos para estar a dos por dos de los edad soltán y los gerval essence 5 extra buena compra de 15 productos de l'oréal a dos por ocho y a dos por cinco dos por quince esto va a estar a 6 99 compras tres nos van a dar cuatro ahí dice que va a haber cupón compras uno y el otro gratis esta puede ser una buena oferta suave dos por seis los desodorante dos por seis nos van a dar cuatro cuatro dólares en extraval en la compra de dos dos por dos dólares quiere decir que van a quedar a dos por dos dólares a un dólar cada uno y si tienen cupón de la caja roja esos desodorantes siempre salen como a 50 centavos esas rasuradoras a seis noventa y nueve en la compra de 15 nos van a dar cinco vienen cupón de tres dólares los nexus compra 20 nos dan 10 estas pastas a 3 99 en la compra de tres nos van a dar cinco hay un cupón para mandar la tarjeta estos enjuagues a 4 99 la compra de uno nos van a dar dos dólares también va a haber un cupón de un dólar lo mal que sólo sale un cupón no salen más estas a 4 99 nos van a dar un dólar más 50 centavos que viene está muy caras en la compra de 30 vas a los hoggies a comprar uno el otro mitad de precio por si están interesados en pañales los pamper a dos por 20 no van a regresar nada así que muy caro caro yo sé que va a dar una tarjeta de 15 en el envisario worker están participando todos estos productos cuando gastes 30 estos 20 van a estar a comprar tres nos van a dar cinco dólares en extra beck los play text los stay free compran uno la otra mitad de precio una compra de 12 nos dan tres las 10 packs y las always una y la otra mitad de precio igual que las cótex y las pois no van a regresar nada siento que está un poco flojo este flyer solo champú chicas solo champú y champú champú y más champú a mí me encanta cuando salen las ofertas de papeles cup de gastas 20 nos dan 5 pero hay momentos que se agota la tarjeta la tarjeta de 10 que nos van a dar van a estar esos productos y pues no le veo nada interesante nada nada la chile compran dos nos van a dar 8 dólares en extra beck y pues aquí en esta parte son los mismos que estaba ya compran uno nos dan 10 dólares y los perfumes esos así que pues ustedes dirán si van esta semana a comprar algunos poquitos productos pero bueno veremos a ver que sale mejor dependiendo los cupones que nos de la caja roja verdad así que pues esto es todo por hoy chicas cuídense y que dios las guarde nos vemos hasta el próximo vídeo y y y y y y y y y